Invitamos a todos que viven aquí en esa hermosa República Bolivariana de Venezuela para el segundo foro de la Ceremonía de Huacaemán, que va a ser el día viernes al diagonal a la Catedral en la Sala de Artes en la Plaza Bolívar, para que pueda, donde va a dar un lugar, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de América, especialmente la Ceremonía de Huacaemán. En la Ceremonía de Huacaemán es donde la diáspora africana se hace en su primera asamblea para luchar contra el sistema escravista.